Antibióticos Vamos ahora a los Antibióticos que actúan uniéndose las topos y somerasas ¿Qué nos parece esa pregunta? O sea, uno empieza uno espera que le pregunte ¿Cuál es el antibiótico que inhibe la DNA quirasa? Estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas, ¿no? Pero acá nos sorprende desde otro ángulo Que es el antibiótico que actúa en uniéndose las topo y somerasas La DNA quirasa es una topo y somerasa Claro, es la topo y somerasa 2 O es DNA quirasa o es la 4 Topo y somerasa 2 Hay dos tipos, ¿verdad? La DNA quirasa y la topo y somerasa 4 Los pueden escribirse acá o a la topo y somerasa 4 romanos o a la DNA quirasa que nosotros conocemos la que inhibe la DNA quirasa es la quinodona Pero si yo no conozco que la quinodona es una topo y somerasa estoy perdido Por eso les estoy presentando tu pregunta para que no nos sorprendan Hay una de preguntar a mi salud que el año pasado es interesantísimo muy buena pregunta Yo lo voy a poner a Patrice para para seleccionar las preguntas no porque ya la máquina da las preguntas ya la máquina va a tratar las preguntas el profesor va para ver si las preguntas si las preguntas el denunciado está bien si las arrendidas corresponden el denunciado y si hay la la respuesta está en el libro como Harrison o Steiner Cepi a eso del profesor y cada vez que veíamos preguntas así como la que digo de la glogalitis los profesores aplaudían la pregunta porque seguramente habrán aplaudido esa pregunta de la glogalitis ahora la vamos a ver entonces acá la respuesta es quinodona vamos a revisar pero así al vuelo las distractoras sema los polinas es un metanactamia penicilinas también es un metanactamia entonces la A y la B tienen la misma acción ¿cómo actúan los metanactamicos? inhibiendo la última fase de la formación del pecto helical ¿cómo se llama? trasperspiración entonces las cefalas polinas y penicilinas inhiben la última fase de la trasperspiración a través de la PVP penicilina ligadora de no, la proteína ligadora de penicilina macrodios macrodios ¿cómo actúan los macrodios? inhiben la síntesis de proteínas de las unidades 30S a las unidades 50S si aplicamos las proteínas 50S glicilciclinas ¿ah? ¿ah? muy bien claro glicilciclinas es la 30S la dice BXX termina MDP ya tengo 30 años y sin ciclinas deriva de las 30 ciclinas ¿cuál es su ventaja? que ofrece menos resistencia la bacteria entonces revisamos lo que les decía la tocoisomerasa 2 o sea la bacterias contienen 2 clases 2 tipos de tocoisomerasa 2 La ley de las mirasas, la topo y su mirasas, ¿cuáles? Y acá pueden prenderse otra pregunta más compleja de toda ella. La cifra-protecina es muy buena para gran negativo, incluyendo pseudomón. Aparece la tercera generación, luego protecina. La cuarta generación, múltiplo, es que son muy buenas para gran positivo. Esto es de gama de flu, que nos da una respiratoria, entre comillas. Pero vamos a asociar. Ahora, cifra-protecina es muy buena para gran negativo, ¿por qué? Porque inhibe la negra y la piraza. Leoflotecina y mose-protecina son buenos para gran positivo, ¿por qué? Porque inhibe la topo y su miraza 4. Ahora, no solamente eso. Si comparamos la acción antiseumónica de cifra-protecina con leoflotecina, ¿cuál es mejor? ¿El mejor? Cifra-protecina. Claro, cifra-protecina es mejor, tiene mejor acción antiseumónica que llevo un flotecino. Pero si comparan cifra-protecina con moxiprotecina, no, borro eso. Si comparan levo un flotecino con moxiprotecina, ¿cuál tiene mejor acción antiseumónica? Es moxiprotecina, por favor. El mejor antiseumónico es cifra-protecina. Pero si comparo entre tercera y cuarta, es moxiprotecina el que tiene mejor acción antiseumónica. Esa es la neumotecnia. Quina es tan fuerte que hace quebrar hasta el DNA de su rival. ¿No se acuerdan? DNA, quiraza, quinoa, dos. La tercera generación neoflosecino. Neoflosecino es la primera elección para la neumonía. Neumonía severa, neumonía que está indicada en la hospitalización. El espejo es similar a la anterior, pero también es la bacteria que dan positiva. Como el glucófilo, pero también es el hemococos sensible y resistente a la penicilina. Los demólogos sugieren no utilizar, a menos que sea, necesitar. ¿No es cuando? ¿Tiene el demólogo que se molesta, o qué están usando? La bacteria dice que ustedes han indicado neoflosecino, incluso para enterar, hacen que tienen neumonía severa, y vienen de modo que se molesta con ustedes. ¿Por qué están dando neoflosecina? A ver, ¿qué les contestaría? ¿Qué han revisado las guías y cuándo es indicado la neoflosecina? ¿Cuándo? ¿La neumonía no ha ido bien con? ¿No se corresponde al concepto? ¿Cuánto tiempo le dan para que le dan respuesta al tratamiento? Por lo menos, 3 días. Si le dan respuesta al tratamiento, la alternativa ahí está. Cuando le dicen al tiempo, el tíxido. Entonces la alternativa es leoflosecina. Otra cosa más de las quinolonas, es que, la vez pasada que le conté el anel de la mamá del interno, ¿se acuerdan? Que la recepté leoflosecina para una simple neumonía, y ella tenía el precedente de epilepsia. Y después de un año, fue muy bien, la neumonía fue muy bien, pero después de un año volvió a funcionar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan para que no cometan un error? El tíxido de lonas y epilepsia no van. Quinolonas, un factor precipitante de convulsiones. Tiene que ver si no el hijo, no, no. Los abuelitos son pocos. Porque después de romper el tendón de las tíxidas. O algo más, en los diabéticos. En los diabéticos que están saliendo de hipodicemia. En los diabéticos que están saliendo de hipodicemia, están infectados. ¿Le harían quinolonas? Por supuesto que no le harían quinolonas. Porque en los diabéticos pueden, en este caso, precipitar nuevamente la hipodicemia. Y tiene un mecanismo parecido a la moniluvia. Entonces, no leo protecina a los pacientes con epilepsia, no leo protecina a los pacientes con, que están saliendo de una hipodicemia. Y no a los adultos mayores. Cuarta generación, hay que destacar el moque protecina. El moque protecina es muy bueno, excedente para el estacilococco Aurel. Y también hace varias propiedades anti-aneroides. Pero para, si se dice un paciente con, infección, esta cirugitis, impresionante del pie, es increíble como el protecina oral, hace para líneas. Bueno, infecciones del pie, y partes blancas. Puede que en el resto, trova, por casinos, gato, por casinos, etc. Acá, para anerovios, ahora vamos a pedirle a un compañero, a Daniel, que naciones, tienes anti-anerovios. Número uno. No, mejor, tú uno y yo uno. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Daniel, de realidad, son, y no, ni si no. ¿Cuál? ¿No? ¿Qué va a tener? ¿Qué hubiera dicho motos? En fin. este ha sido un repaso rapidito de las fases de formación del pecho de dictamen al top a todos ustedes les da una copia de la primera parte de hemotecnas y ahí viene la próxima la segunda parte de hemotecnas y ahí está esto es aribe, bastante aribe vamos a tratar de ponerlo lo más simple posible el problema del plus es hacerlo complejo simple ese es el fascinante es lo complejo simple y acá tenemos ustedes saben que el pecho de dictamen es una trama, es una malla que va a proteger a la bacteria y la va a proteger ¿de qué? para que no se mete víctima para que no muera la destruida con lisis o con módulo y está constituida esta trama por esta unidad Vizacaria como NG NG M es el N acetil unámico y G es el N acetil glucosamico es la unidad Vizacaria pero para que se forme esta trama tiene que unirse al UDP al pulirín y para que se una el NAM y el NAP tiene que unirse al UDP para que sea activada esta unidad Vizacaria luego ya todavía se formó la unidad el NAM unido al QDP entonces acá se van a agregar aminoácidos una serie de aminoácidos no interesa el nombre no se ve el NAM unido al QDP no interesa el nombre se van agregando aminoácidos para formar finalmente que el NAM es la pétida siempre unido al UDP y acá viene eso sin interés el L alanina se va a convertir en el D alanina por acción de esta enzima que se llama D alanina como un ejemplo ¿cómo lo obtuvo la cicloxenina? la cicloxenina ¿para qué será? es un ácido tuberculoso de segunda línea ¿todavía lo recomiendo el PST? sí ¿cuál ya lo recomiendo? el PAS el PADRAM aminoácidos pero cicloxenina todavía ¿cómo actúa la cicloxenina? fácil cicloxenina actúa inhibiendo la formación de efectos mecánicos ¿a qué nivel? a nivel de lo que se llama ensamblaje parcial en la membrana al inhibir está encima lo que se llama el PADRAM entonces impide que el L alanina se convierta en el PADRAM para que se forme generalmente el NAM 20P entonces la segunda fase ensamblaje parcial de membrana al NAM 20P al NAM UDP se le va a asociar una secuencia de aminoácidos para generalmente formar ¿qué? el NAM 20P después entonces acá ya se formó acá está el NAM mental vectrio unido al NAM NAM mental vectrio unido al NAM entonces esta lo que se ha formado anteriormente ¿en qué momento se forma? se forma en la fase de ensamblaje parcial en la membrana un momento se ha formado complejo ¿cuál es el siguiente paso? es la tercera fase transporte a la cara externa de la membrana y formación del pentaféptido lineal mediante la transglucosilación ¿qué consiste eso? este complejo NAM pentaféptido se va a unir a un transportador de membrana ¿cómo se llama ese transportador de membrana? ¿qué le van los nombres? LIPP o un decapremilfosfato o vactoprenol ¿cuál es el tema más fácil? vactoprenol entonces llamémosle vactoprenol entonces el complejo NAM pentaféptido se une al vactoprenol el transportador de membrana después este NAM pentaféptido unido este NAM pentaféptido unido al transportador de membrana o sea el LIPP este NAM va a sufrir un proceso que se llama polimerización por acción de unas enzimas llamadas transglucosilasa ¿qué se va a producir? vean este es el complejo NAM pentaféptido unido al vactoprenol ¿qué se va a producir? la liberación del vactoprenol pero en forma pirofosforada o sea lo que es BPP en BP y ese BP vuelve a ser reutilizado y es aquí que actúa otro antibiótico ¿cómo se llama? la base transina la base transina impide la polimerización del NAM pentaféptido o sea la base transina impide la transglucosilación esto de acá es más importante del diálogo para saber cómo actúa la nancomicina en este pentaféptido vean ese complejo NAM pentaféptido NAM este pentaféptido tiene un aminoácido terminal es el ¿cómo actúa la nancomicina? muy simple se une al D al anil de alanina inhibiendo la formación del péptido delicado lineal finalmente hay que acordar nada más eso ¿cómo actúa la nancomicina? nos pide la formación del péptido delicado lineal ¿cómo lo hace? inhibiendo la la los aminoácidos terminales del pentaféptido lineal de alanil de alanil por último esta es la última fase es el asamblaje final en el exterior que se conoce como traspertidación en este caso el beta lactálico va a actuar a través de las proteínas ligadoras de penicilinas para roquear la formación del pentaféptido finalmente del cruce del pentaféptido entonces la última fase que consiste se bloquea la el 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 cruzamiento del pepidulicano lineal a través de las proteínas ligadoras de proteínas se inhibe la traspertidación ¿cómo actúan los que inhiben la subnidad 30S? bueno ¿cuáles son? trisiciclina aminoglucosios y tetraciclina ¿tiene la neumotécnica? lo que inhiben las unidades 50S la palabra es L estricto gramidas L hihosamidas L maclorios y O oxazolidinol ¿Quién me puede decir un ejemplo de una oxasolidinol, nónica, linazolidina? Es una buena sanatividad que la van conviciendo. Las sulfonamidas y el termetorin, ¿cómo actúan? Interferiendo la síndice del ácido fólico y sobre todo la producción de algún nucleótido como timidina. Veamos acá, las sulfonamidas. Las sulfonamidas en realidad se parecen mucho al ácido paraminobenzoico. Y se parecen tanto que esta enzima, teridinsipetasa, se une a las sulfonamidas y bloquea, interfiere, el metabolismo del ácido fólico. Del ácido de hidrofólico se forma el ácido de hidrofólico. Este ácido de hidrofólico finalmente se convierte en tetra hidrofólico que va a dar lugar en los nucleótidos, en los que destaca la timidina. O sea, a ese nivel actúa la timidropina. Inhibe la conversión de ácido de hidrofólico a tetra hidrofólico. Inhibiendo esta enzima, hidrofolato-reductasa. La última, este es el último antibiótico. Hay antibióticos que actúan en la membrana, que ingresan, se insertan, como dice acá, en la membrana lipidina. Esos antibióticos, ¿cómo se llaman? Los lipopépticos. ¿Quién puede decirme de un lipopéptico? Ahí lo estamos viendo. Daptomicina, que también es una buena alternativa de la banconicina. Eso nomás recordemos. Acá, se inserta en la membrana citopulmática gracias al estercimiento del puente de cálcio. Nos queda un antibiótico, metro de migasol. ¿Quién puede decirme? ¿Cómo actúa metro de migasol? ¿Dónde está? Metro de migasol, elijan entre dos. Inhibe la cinta de hidrofólico o inhibe la cinta de hidrofólico. Cinta de hidrofólico. Cinta de hidrofólico. ¿A qué nivel? ¿Cuál? DNA o RNA. Ahí está el metro de migasol. Ustedes saben que RNA son la trifamicina. DNA, la espinolón. En este caso no es indiscinto. La acción del metro de migasol. Vamos a crear una secuencia de... Bueno, después hay unas preguntas de antibióticos. Pasamos a... Único fármico disponible para erradicar la fase hepática de los plasmóredos. Vean que les preguntan... No les están preguntando... ¿Cuál es el acrimanálico? Porque sabemos que aquí hay dos. Leoroquina y primaquina. Leoroquina también se puede utilizar pero como... Para profilates. Como lo habéis anteriormente. Acá están preguntando... ¿Cuál de estos dos? Leoroquina o primaquina que se utilizan en el esquema. Sigue para erradicar la fase hepática de los plasmóredos. ¿Cuál es? Primaquina es la respuesta. Revisemos rapidito esto que habíamos visto anteriormente. ¿Qué es lo que infiere el anófeles? Va a infelir sangre con gametocitos. O sea, macro micro gametocitos. Entonces en el intestino de este mosquito. Estos macro micro gametocitos se van a convertir en esporoceitos. Que es la forma infectante de esa enfermedad. Esporoceitos son la forma infectante. ¿Dónde se van a localizar? En la plándula salival del mosquito. Al momento que pica, también inyecta. Descarga esporoceitos. Esta fase se llama fase esporogónica. ¿Dónde se da esta primera fase? Se da en el intestino del mosquito. ¿Cuánto tiempo dura? Dos semanas. ¿Y es sexual? Fase sexual. Es una fase sexual. Ingresa. Dos esporoceitos. ¿A dónde se dirigen? Hacia el hígado. En el hígado algunos se quedan dormiditos. Estos son los hipnozoitos. Dicen en el os que sueñan. Oval y viva son los que van a formar hipnozoitos. Esto esporoceitos poco a poco se van convirtiendo en el quisonte maduro. Y este quisonte maduro va a tener muchos mediozoitos. Estos quisontes se van a romper cada dos días en la terciana. O cada tres días en la cuartana. Y van a liberar menos oídos a la sangre. En el momento en que se liberan menos oídos a la sangre es cuando se presenta la fiebre. Cuando se presenta el paulismo. Es decir. ¿Cuál es el trapónico que produce mayor o que demora más esta fase? Es en el malariae. Doce a dieciséis días en una semana para la vida y para el parque. ¿Cómo se llama esa fase? Se llama esquizogónica hepática. Es una fase sexual o asexual. Es una fase asexual. Y a ese nivel donde actúa la primaquina. Esos merozoitos ingresan a la sangre. Al que produce más merozoitos es el parcipal. O alingamí. Ingresan a la sangre y ahí sufren diferentes transformaciones. Diferentes estadiajes de los oídos. Tienen formas en anillo. Troposeíto. Esquizón de maduro. Y ese quizón de maduro en su interior va a formar nuevamente mediozoito. Se rompen los glóbulos rojos. Y nuevamente vuelven a infectar los glóbulos rojos. A su vez también liberan microagametocitos que son los que van a aspirar el mosquito. Y acá es el tratamiento. Cloroquina. Primero, segundo, tercer día. Cuatro, cuatro, dos. Cloroquina actúa al nivel de la fase hidrocítica esquizogónica. El glóbulo rojo. Prima quina. En la fase esquizogónica. Que dura dos semanas. Las dos en este caso no interesan. Pero sí interesan el número de días. Y el número de tabletas también. Cuatro, cuatro, dos. Dos. Dos, dos. Siete días. Dos tabletas se imagina. Profilaxis y gloroquina. Tratamiento empírico para la medicina bacteriana. Meditina bacteriana. Meditina bacteriana. Hay hipas, glucorragia. Consuma de glucosa. Y hiperproteinograquia. Es de qué tipo. Bueno, son las medicinas bacterianas. Y los cambios, las alteraciones de medicina bacteriana. Son alcoholes en la medicina bacteriana. Incremento de glóbulos blancos. Estamos hablando de miles. Apermídeos. Gran consumo de glucosa. Consumo. ¿Cuándo se dice que está consumida glucosa en litros? Es por aquí cuando es menor de 40 miligramos por kiligramos. En cambio. ¿Cuál es la etiología que produce mayor consumo de glucosa? Que es la bacteriana. Menos de 20 miligramos por kiligramos. Incremento de proteínas de 400 miligramos. Y digamos. Tiene el valor con más de 15 o 45 miligramos. Entonces. Banco. Cepersona. Ampli. Quentinicina. Acá lo curioso es que. Cuando usted lo revisa. Como va a saber. El esquema para la medicina bacteriana. Es la combinación de. Banco. Cepersona. O Cepersona. Banco. Cepersona. 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 Más. Banco. Misina. Porque la gente teológica lo más frecuente es. Neumocopla. Mujer con fiebre. Esta pregunta está del año pasado. Con fiebre. Sin signos menígenes. Sin lesiones focales. Sin signos de hipertensión. Y localidad. Bueno. Es un denunciado. Que no cumple con. El cuadro clásico de. Menihili. Cuál es el cuadro clásico de menihili. Es un paciente que viene con fiebre. Un tenso. Fiebre. Cepalea. Cepo. Cepalina. Fiebre. Cepalea. ¿Y qué más? Cepo. ¿Cómo está el examen de esquema nervioso? Alteración del. Sensol. Esa es la actividad de menihil. Esa es la actividad de menihil. de fiebre, cepalea y alteración de los accesorios de esas leas cuantas tienen? tiene fiebre pero no me dicen no me dicen ser el control de accesorios no me dicen que cepalea entonces supongo que el denunciado no no es alguien dirigido para plantear meningo y cepalitis ¿cuál es el paso a seguir? con fiebre sin signo meninto, sin versiones vocales sin signo de protección de la cañada ¿cuál es el paso a seguir? pero ese denunciado le falta algo ¿no? creo que se me paso la hay un interno muy buena gente que va a estar en el Salud que me paso las 200 preguntas de general esto vamos a repartir a todos y hay otra que es muy buena gente de Chicario que envió las 99 preguntas de salud que es muy buena gente y no hay alguna alumna después de que todos están vejados pero acá pasa algo acá pasa algo acá pasa algo acá pasa algo ¿cómo voy a saber que esto me dice? acá voy a saber que esto me dice que no tiene complicaciones no hay sino menicio ¿no hay? ah sí tiene sino menicio ah ya ya está hablando ¿y cuál es el sino menicio más frecuente? es la actividad o es la actividad de número de los 90 95% quedan incluso 5 menos frecuentes y el que a ti hay que decir que es la que se ha cambiado de área es que la lección de la lección es mucho menos frecuente entonces la línea de fiel más sino menicio la más fácil pero no tiene el sino enfocal si tuvieran el sino enfocal si tuvieran el sino enfocal es indicado que hacer una tomografía en una resonancia la tomografía en el bar y el sino de infortación endocraniana eso me dice para el procedimiento que va a continuación que es la función lumbar pero supongamos supongamos que tuviera signos de infortación endocraniana que tuviera eneno de papina pero yo necesito hacerle la función lumbar ¿qué medidas llevo a tomar? pasarle un bolo de maldito de por lo menos 590 CC y hacerle la función lumbar entonces vamos a estar así revisamos esta es la cosa más frecuente en la misma secuaritis nemocococos se presenta en cualquier grupo estadio en los meses de invierno justo en las temporadas de glitter y la forma de entrada es por las vías respiratorias después de la enfermedad de fracturas y en el graph vamos a ver la disposición del nemocococos en forma de cadenas o también en forma de hiplocococos meningococos más existente joven en los meses de primavera el nemocococos el nemocococos es un tipo de foco gran negativo como están viendo en el graph y ayuda en el examen a encontrar pústulas o lesiones testicales el paciente tiene lesiones testicales o pústulas para la replantear el nemocococos suponiendo que ustedes estuvieran en observación enojense y ven un paciente con el nemococococos el nemococococos ustedes lo examinan con entusiasmo pero después ven en la piel y tienen efectivas elevadas le tienen que robar prostilaxia ¿que toma? en fantasina ¿que dosis? dosis estandar por 3 días prostilaxia por exposición al nemocococos la puerta de entrada es el nemococococos la listeria recuerden la listeria es un vacilo gran positivo ¿cuáles son los grupos de riesgo? los hombros inmunos adquiridos o los adultos mayores la familia y los 2 sitios que tienen vacilos de gran positivo cuarta entrada a nivel gastrointestinal o placenta el nemocococos impurencia en los niños más pequeños o en el estado de inmunodepresión o de ola el nemococococos se acuerdan de un coco vacilo en el formelar sí, en el formelar sí, en el formelar sí, o en el formelar negativo. Eso ya para, en relación a lo mismo, la edad de agente biológico. Abustos mayores, casi neumocopo en todo el grupo es igual que en neumonía. Abustos mayores o neumocopo es misteria monocytopenia. Abustos cronés es neumocopo. En los más jóvenes, neumocopo o meningocopo. Van a encontrar ese tipo de preguntas. Esa es la pregunta de los representados. ¿Qué marcarían si un paciente tiene 15 años, tiene 15 años, y tiene meningocopo, y en la dos de agente biológico está neumocopo o también neumocopo? ¿Qué marcarían? Neumocopo. ¿Cuál? Neumocopo. Neumocopo. A no ser que tuviera alguna condición que orientara, que quiera la balanza para neumocopo. En los principales de agente biológico está 5 años. Ese es el estudio del líquido seclorraquídeo. Tienen que destacar, si la proteína es viral, va a destacar que es transparente, que la glucosa es normal, siempre es normal la glucosa. La proteína no se lleva mucho, se encuentra en el valor normal de 15 a 45 mg por cilindro, de 50 a 100. Y el dominio es imposible. Ese es el lado del líquido viral. Por el color se puede confundir con el TBC, también es transparente. Pero en el TBC hay dos posibilidades. La glucosa puede estar disminuida o puede estar normal. ¿Pero qué es más frecuente? T, disminuida. Por el bajo de 40 mg por cilindro. La presión aumentaba y la proteína se llevaba mucho más, de 100 hasta 500. Pero acá hay que tener cuidado, no nos vayan a sorprender. Al inicio, el TBC, el promíde de polimorfos nucleares. Sin embargo, para plantear la estrategia bacteriana, tenemos que hablar de muchos, hablamos de miles de leucocitos. En cambio, en los TBC son de 1000 a 2000. En cambio, en bacteriana pueden llegar hasta 10.000 incluso leucocitos, el promíde de polimorfos nucleares. En absceso turbio, la glucosa normal, la presión aumentada, la proteína de 100 a 500, el promíde de polimorfos nucleares. Y esto es el motivo de la pregunta del biógeno bacteriano, turbio, la glucosa siempre es mide incluso por debajo de 20, la presión aumentada, la proteína es bastante alta, el promíde de polimorfos nucleares. Tratamiento, si sospechamos el coco B-A positivo, si vemos en el gran coco B-A positivo, 7 personas más van con micina. El coco B-A negativo es para el go-coco, penicilina excesoica. Si en barbea, ya no sé si usan las excesoicas. ¿Qué están dando? Los pedidos de los dos gastos. 7 personas también. O es penicilina excesoica o es 7 personas. El tratamiento para el coco B-A. El vacilo B-A positivo es de listeria monocytógena. Anticilina excesoica alta y más un amino glucosa. Y para hemófilos B-A negativo, se transona más amino glucosa. Lo podemos ver ya con el resultado del cultivo. El resultado del cultivo es bastante bajo. Es lo mismo. Ya con el nombre propio de cada bacteria. Es una práctica para recordar. La causa más frecuente del MED en adultos. El primo coco. Seguido del meningo coco. En listeria monocytógenes. Ocurren en adultos mayores y no comprometidos. También en neonatos. Los pacientes posoperados. Hay que cambiar el asunto. Es decir, uso pegado y el que hacen MED. Se da por el biocopo A1. Un paciente que tiene nitros ocorregidos hemorrágicos. Hay que plantear, hay que pensar siempre en herpes virus. Cuando el nitro es hemorrágico. El primer lugar. ¡Gracias! ¡ no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!